El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano A través de decretos ejecutivos, el Presidente de la República convocó a consulta popular. Ministro de Cultura y Patrimonio informó los logros y avances de su gestión en estos seis primeros meses. Se realizaron operativos de control para regular los servicios de guías turísticos. Y en lo internacional, Corea del Norte vuelve a lanzar un misil balístico. Noticiero Ciudadano Estelar, con Carolina Díaz. Amigas y amigos, muy buenas noches. Es un placer acompañarles en esta, la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Estamos listos para entregarle la información más destacada de esta jornada. Empezamos. El Presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, anunció que ha emitido los decretos ejecutivos 229 y 230, con los cuales convoca consulta popular. El Jefe de Estado informó además que estos documentos fueron enviados al Consejo Nacional Electoral. Esta acción la realizó amparado bajo el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Al respecto, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Joana Pesantes, acudió hasta el Consejo Nacional Electoral para entregar la convocatoria a consulta popular y al referéndum al Secretario General del Organismo, Fausto Holguín. Por pedido del señor Presidente de la República, cumplo con entregarle a usted, señor Secretario, las copias certificadas de los decretos ejecutivos 230 y 229, que llaman a consulta popular y al referéndum. ¿Pero en qué se fundamenta esta decisión del Jefe de Estado? La Secretaria Jurídica hizo un análisis sobre el tema. Mencionó que al haber transcurrido el tiempo que permite la ley, sin que la Corte Constitucional califique las siete preguntas formuladas desde el Ejecutivo, el mandatario puede convocar a consulta mediante un decreto ejecutivo. Justamente, pues se ha cumplido el tiempo que nos da el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ustedes entenderán que desde el 2 de octubre que se presentó esto, el 5 de octubre fue que ya abocaron conocimiento hasta esta fecha, han transcurrido en demasía los 20 días. Por tanto, el dictamen, como tal lo dice la ley, se considera un dictamen favorable. Por tanto, pedimos que esta convocatoria al Pleno del Consejo Nacional Electoral sea conocida de forma inmediata, tal como lo manda la ley y lo exige el pueblo ecuatoriano. El pasado 2 de octubre, el Ejecutivo entregó las siete preguntas de la consulta a la Corte Constitucional. Desde esa fecha, según el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Corte tenía 20 días para establecer la constitucionalidad de dichas preguntas. Transcurrido ese plazo, si no hay una respuesta, se entenderá como un dictamen favorable. A través de Secretaría General, el Consejo Nacional Electoral acogió la solicitud presidencial de la convocatoria a consulta popular basada en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, considera que el plazo que tenía la Corte Constitucional para emitir un dictamen sobre las siete preguntas para la consulta popular había terminado. Una demora que no tiene ningún tipo de justificación. La ley, imagínense, ustedes tenían que ser sabias cuando precisamente había observado que puede haber el detenimiento de una convocatoria a consulta en la voluntad de magistrados de la Corte Constitucional, de manera que lo que hizo el presidente es lo más acertado. No hay ningún sustento para que la Corte Constitucional haya demorado tanto y no es bueno negarle la posibilidad al pueblo ecuatoriano de que sea el que se pronuncie. Una vez que el CNE recepta el decreto ejecutivo, tiene 15 días para convocar a la ciudadanía a la consulta popular, la cual debería realizarse en el plazo máximo de 60 días después de la convocatoria. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, indicó que el presidente Moreno actuó de forma responsable con la ciudadanía, porque la Corte Constitucional no ha procedido con celeridad en los tiempos establecidos. No sólo que está apegado a derecho como no puede ser de otra manera, sino que efectivamente es una respuesta responsable del presidente de la República, Lenín Moreno, en relación a una exigencia ciudadana que a lo largo y ancho del país ha exigido, ha exhortado, que la Corte Constitucional se pronuncie con la celeridad que lamentablemente hemos visto no ha sido cumplida. De manera que en derecho y sobre todo sensible al clamor ciudadano, ha decidido enviar el decreto correspondiente y por supuesto ya le corresponde al Consejo Nacional Electoral actuar y proceder conforme a derecho como establece y sobre todo en función de los plazos. En otro tema le contamos que la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto del Estado para el ejercicio 2018. La nómina de ingresos y gastos estructurado por el Ejecutivo asciende a 34.853 millones de dólares, con una reducción del 5,3% versus el aprobado para el 2017. Esto en una muestra de la política de austeridad que impulsa la administración del presidente de la República, Lenín Moreno. Más adelante en su noticiero ciudadano, entérese sobre el nuevo lanzamiento de misil balístico norcoreano. Inicio de espacio promocional. Inge, 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 Inge. Ayúdenme, vean. Cuéntame, Bessy, ¿qué pasó? Verá, me voy acá a la tienda de la esquina donde hay ofertas súper buenas y me compro su celular, pero se me apagan. Bessy, ¿revisó su celular antes de comprar? Claro, pues, yo siempre soy fila, súper ofertas, me compré con cargador, con estuche, color de mis uñas, todo bien. No me refiero a eso. ¿Revisó que no sea reportado como robado? No, estoy ondo bien. Cuénteme, ¿cómo es eso? Ay, Bessy, si el celular está reportado como robado, no lo puede usar. No, no revisé. No puede ser. ¡No! Antes de comprar un celular, verifica que no esté reportado como robado, perdido o hurtado. De ser así, no podrás utilizarlo. Es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Fin de espacio promocional. 19 horas con 13 minutos, continuamos con más información. Con el objetivo de erradicar la violencia de género hacia la mujer, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos presentó hoy miércoles 29 de noviembre el Plan 2018-2021, a través del cual se trabajará para desfeminizar la pobreza y para que las mujeres cuenten con opciones que permitan garantizar su autonomía. Un acuerdo interinstitucional impulsará la actualización del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, y promoverá el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia. En este marco, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos presentó el 29 de noviembre el Plan 2018-2021, a través del cual se trabajará para desfeminizar la pobreza y para que las mujeres cuenten con opciones que permitan garantizar su autonomía. Desde la nueva visión del plan, se propone enfrentar este flagelo mediante la prevención, la atención y producción y la reparación de las víctimas de violencia. También implica profundizar en el impulso de herramientas que generen autonomía económica de las mujeres y mayor equidad, lo que a su vez promoverá el fin de la violencia hacia las mismas. A ustedes, queridas compañeras, les invitamos a seguir construyendo juntas la política, y juntos, acompañados por supuesto que de los hombres que son sensibles con estas causas, a caminar colectivamente sin que nadie se quede atrás. Y las invito también, y los invito también, a usar la crítica y la autocrítica como la mejor herramienta para construir un Ecuador de justicia, de inclusión y de equidad. Sin mujeres no hay democracia, sin mujeres no habrá revolución posible. ¡Que viva todas las luchas para erradicar la violencia de género! Es así que el Banco Central del Ecuador, sensible a la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, y entendiendo que una de las principales vías para lograrlo es impulsar la autonomía financiera, pone a disposición un fondo de 10 millones de dólares por medio de Ban Ecuador, destinado a financiar créditos para el emprendimiento de mujeres, priorizando a aquellas en situación de violencia. Esta estrategia pionera estará disponible desde las primeras semanas de 2018, e impulsará y motivará a la banca pública y privada nacional a diseñar productos que contribuyan al acceso equitativo del crédito y promuevan la equidad económica. El evento se desarrolló ante cientos de ciudadanos presentes en el Auditorio José Corsino, del Banco Central del Ecuador. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que un verdadero éxito fue la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017. Más de 400 mil personas llegaron a Loja para ser parte de este evento cultural, considerado uno de los más importantes en la región. 15 millones de dólares generó la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017, un evento que según Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, logró consolidar a la cultura como un eje transversal en las políticas gubernamentales. Esto deja más o menos un saldo de 15 millones de dólares, que han sido los hoteles, los bares, los lugares de comida, los pasajes interprovinciales, aéreos. Yo creo, ahora más convencido que nunca, que la cultura tiene que ser el eje transversal de cualquier política, de cualquier meta de desarrollo, como dice la UNESCO, porque ese eje transversal nos permite ser más sabios, más atentos en lo que se refiere a política, en lo que se refiere a la economía, si contamos con un sustento que está en el espíritu, más que en el bolsillo. Este festival, que se desarrolló del 16 al 26 de noviembre en la ciudad de Loja, superó las expectativas, llegando a recibir 400 mil turistas. De esta cifra, el 15% son visitantes de Colombia y Perú, países en los que el Ministerio de Cultura promocionó este evento artístico. Quien haya visitado a Loja sabe que es la única ciudad en el mundo que se ha volcado a las calles desde los niños de un año, dos años, dibujando y pintando en las calles, por el efecto de la cultura. Para el próximo año, el festival ya cuenta con un presupuesto y de acuerdo al Ministro de Cultura, existe un equipo interinstitucional trabajando para la realización de este evento y de las actividades previas, como el Festival Camino a Loja, que en este año llegó a 12 ciudades del país. Y en esas 12, a lo largo y ancho del territorio nacional, se hizo mini festivales con los artistas, con los teatreros de cada una de las regiones. Esta segunda edición de la mayor fiesta de las artes en el Ecuador contó con la presencia de 300 artistas, 30 obras en escena, 10 géneros distintos, 10 escenarios, 14 grupos internacionales y 16 nacionales. De esta manera se fortalece el objetivo del gobierno nacional de convertir al festival en un producto cultural exportable que permita mostrar el talento de los artistas ecuatorianos y propiciar una industria promovedora de las artes y la cultura. Hace seis meses de su gestión como ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, en una entrevista para Noticiero Ciudadano, nos informa los logros y avances del ministerio en el tema de cultura del país, así como los proyectos que se desarrollarán el próximo año. Sobre la Feria del Libro 2017 Significativamente ha sido la mejor feria que se ha hecho en Quito, una feria internacional con más de 22 artistas y escritores y escritoras internacionales, con más de 30 escritores ecuatorianos. Fue un éxito absoluto, no solo en asistentes, sino en ventas. 125 mil personas asistieron y se vendieron aproximadamente 400 mil dólares, el doble de lo registrado en el 2016. Fondo de Fomento de las Artes y la Cultura Constituye la plataforma de apoyo público más relevante a nivel nacional por el desarrollo y el financiamiento de proyectos artísticos, culturales. Tenemos tres millones de dólares, hemos tenido una gran cantidad de concursantes, me parece que es el día viernes que hacemos una rueda de prensa con las personas que han ganado. El Ministerio de Cultura no se ha metido absolutamente en nada, nosotros hemos contratado por convocatoria a profesionales de las artes para que sean ellos los que decidan. Queremos que todo sea transparente, que esté en la página web del Ministerio, que todo salga bien. Resignificación de personajes históricos. Esta campaña continuará en cada uno de los ministerios, se va formando un museo también, ya mismo vendrá Eugenio Espejo, desde luego José Joaquín Olmedo, vendrá Montalvo, vendrán tantas mujeres extraordinarias, Manuela Sainz, Eloy Alfaro, y todo lo que constituye nuestra identidad. Porque yo creo que el verdadero patrimonio cultural del país son sus luchas de liberación, son sus luchas históricas. En la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, se realizaron operativos de control para regular los servicios de guías turísticos y erradicar la práctica informal de esta actividad. La Dirección Zonal Insular del Ministerio de Turismo y la Dirección del Parque Nacional Galápagos realizaron operativos de control en los sitios turísticos, los gemelos, las grietas, y en los ranchos de la isla Santa Cruz, con el propósito de garantizar la calidad de los servicios de guianza turística y regular esta actividad. Mediante siete operativos aleatorios realizados a finales del 2016 y durante el 2017, se pudo verificar que los turistas cuenten con la compañía de un guía especializado debidamente acreditado, tal como establece el Reglamento de Guianza Turística para el Régimen Especial de Galápagos. La Coordinación Zonal Insular informó que estas medidas de control se realizan para erradicar la guianza informal. Además, hace un llamado a los turistas y ciudadanía a utilizar servicios de guianza acreditados. Como resultado de esta acción, el Ministerio de Turismo realizó amonestaciones escritas a las agencias de servicios turísticos que incumplieron con la normativa al exceder el número máximo de pasajeros por grupo guiado para realizar las actividades turísticas. La Autoridad Nacional de Turismo junto a la Autoridad Nacional Ambiental en Territorio continuarán con los operativos de control de guianza de forma periódica en la Isla Santa Cruz con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. A partir del 2018 entrará en vigencia una serie de requisitos para que los turistas nacionales y extranjeros ingresen a las Islas Galápagos de manera responsable y segura. Las Islas Galápagos constituyen un régimen especial por razones de conservación y características ambientales particulares. Son administradas por el Consejo de Gobierno de Galápagos para lograr el manejo integrado entre sus zonas pobladas y áreas protegidas, el equilibrio en la movilidad y residencia de sus visitantes y habitantes. Lorena Tapia, presidenta del Consejo del Gobierno de Galápagos, expuso que a partir de 2018 se establecerá cinco requisitos a cumplir por turistas nacionales y extranjeros. El primero, contar con una tarjeta de control de tránsito. El segundo, presentar un pasaje de ida y vuelta por cualquier vía. El tercero, disponer de un seguro de salud. Este requisito es solo para extranjeros. El cuarto, tener reserva de un tour navegable o en un sitio de hospedaje. Y el quinto, tener la invitación de un residente permanente o temporal de Galápagos. El Ministerio de Turismo tiene claro el tipo de visitas que Galápagos necesita, es decir, un ecoturismo donde la presencia de los viajeros no genere un impacto ambiental que ponga en peligro el archipiélago. La medida pretende llevar un control de los viajeros que entran a la isla, promoviendo así un turismo responsable que ayuda a mantener la visión de las islas, cuyo objetivo es defender la sostenibilidad de sus áreas protegidas. El submarino argentino ARA San Juan y sus 44 tripulantes llevan ya 13 días desaparecidos. La búsqueda sigue en medio de la incertidumbre y se viven horas críticas según la Armada. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental la madrugada del miércoles. Se trata del primer ensayo en dos meses y se produjo ocho días después de que Estados Unidos volviera a colocar a la nación asiática en la lista de países patrocinadores del terrorismo, un gesto que Pyongyang calificó de una grave provocación. Tras el disparo, el presidente estadounidense Donald Trump envió una advertencia a Corea del Norte. Un misil fue lanzado hace poco por Corea del Norte. Solo les diré que nos ocuparemos de eso. Tenemos aquí al general Mattis con nosotros y tuvimos una gran discusión sobre eso. Es una situación de la que nos haremos cargo. Como reacción al lanzamiento, Corea del Sur efectuó a su vez un disparo de precisión de un misil, según informó la agencia de noticias Yonhap, citando al Estado Mayor surcoreano. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, calificó el lanzamiento del misil que cayó en su zona económica exclusiva marítima de acto violento que no puede ser tolerado. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el miércoles para analizar el lanzamiento. Washington espera aislar económicamente a Corea del Norte para que el régimen de Kim Jong-un termine por aceptar una negociación de su programa armamentístico y nuclear. El Papa Francisco ofició el miércoles una misa al aire libre en Birmania a la que acudieron unas 150.000 personas de todos los rincones del país. Su llegada era esperada con ansias desde hacía meses por los católicos birmanos que representan poco más del 1% de los 51 millones de habitantes en su mayoría budistas. Lo principal es que tengamos paz y amor entre todos. Aquí hay una guerra civil y una falta de entendimiento entre diferentes religiones. Él las reunirá. El viaje de Francisco ha estado marcado por la sombra del éxodo de 620.000 musulmanes rohingyas a Bangladesh huyendo de la violencia perpetrada por soldados birmanos y milicias budistas a la que la ONU llamó limpieza étnica. El sumo pontífice fue recibido luego por la máxima institución budista de Birmania y dijo que es necesario superar todas las formas de incomprensión, de intolerancia, de prejuicio y de odio. Decimo cuarto día de búsqueda del submarino militar argentino desaparecido en el Atlántico Sur. Los últimos datos oficiales se centran en la hipótesis de una explosión provocada por un gas potencialmente explosivo que generan las baterías eléctricas. A medida que fuimos teniendo indicios van cambiando los escenarios. Entonces ahí interpretamos que esa explosión se debió a una concentración de hidrógeno. El último mensaje del submarino San Juan enviado el pasado día 15 informó de un cortocircuito y un principio de incendio. La búsqueda se centra siguiendo la pista de la explosión posterior. Son horas críticas. Es una situación difícil pero seguimos buscando. Mientras los familiares esperan novedades en la base naval de Mar de Plata a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Algunos están recibiendo ayuda psicológica y asistencia médica permanente dentro de la base. Rusia y la FIFA revelaron el martes el póster oficial de la Copa del Mundo 2018. En la imagen destaca el legendario portero Lev Yachin la araña negra. El jugador que disputó cuatro mundiales por la Unión Soviética aparece defendiendo una pelota que simboliza el mundo con un mapa de Rusia. El evento realizado en el metro de Moscú tuvo participación del viceprimer ministro de Rusia el jefe del comité organizador de la Copa Vitali Mutko. Los trenes fueron decorados en referencia al mundial de la mascota y de símbolos de Rusia. El viernes también será realizado en Moscú el sorteo de los grupos para el mundial. El mayor evento del fútbol comenzará el 14 de junio y terminará el 15 de julio de 2018. 19 horas con 30 minutos aquí concluimos esta tercera entrega de noticias. Les agradecemos por su amable y fiel sintonía conmigo será hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche y que descansen. Gracias.